bienvenida a una nueva a un nuevo vídeo de mi canal hoy tengo una invitada muy especial además una una querida amiga y compañera de camino espiritual podemos llamarlo a través del fuego sagrado es analía marfull analía bienvenida bien asada encantada de poder compartir contigo gracias gracias por por invitarme a este espacio muchísimo gusto analía de tenerte aquí hemos las hemos convocado verdad analía para hablarles compartir hemos llamado vive la natividad llena de magia para esta charla porque claro bueno vienen unas fechas en las que qué importante qué importante qué importante estar conectadas con este tema y ahora lo hablaremos pero antes quiero presentarte un poquito porque bueno quiero quiero contar a las a las oyentes que analía es creadora de la cumbre virtual escuela para el ser humano y bueno primero darte las gracias por ese grandísimo trabajo analía en el que además también tengo la suerte de participar con dos con dos ponencias y dártela enhorabuena mi primera pregunta antes de que nos pongamos a hablar del tema que queremos abordar hoy de la magia de la ilusión de la natividad de volver a a poner consciencia del tiempo espacio que estamos que estamos que estamos viviendo no de alinearnos con lo que es con lo que está sucediendo en el presente me gustaría antes de esto preguntarte por la cumbre porque guau yo bueno en privado ya te lo he dicho lo sabes me parece de una generosidad impresionante impresionante es decir yo quiero que este este esta conciencia esta información no solamente la que tú das sino la que abres para que todos los ponentes que participamos podemos bueno pues comunicar transmitir y hacer llegar una diga una diga guau siento tanta tanta llamada para hacerlo que voy a dedicar un montón de energía de tiempo y de equipo nos de muchísimo corazón entonces bueno primero me gustaría darte las gracias por esto que nos digas la fecha en la que va a ser yo voy a poner decir que voy a a que nos estén interesadas que voy a poner un enlace debajo del vídeo y ya lo tienen puesto en todas mis redes sociales lo mandado por email y demás para que puedan acceder porque va a ser maravillosa dinos por favor a las fechas y me gustaría preguntarte qué es qué es lo que te ha llevado qué es lo que te ha llevado a hacer esta cumbre las fechas son 17 18 y 19 de diciembre que es cuando van a estar emitiéndose de forma gratuita todas las ponencias que en total son 30 y hay otras tres a mayores que son dos entrevistas que hago suelo hacer directos en los días de la cumbre y luego hay una masterclass en abierto de un ponente de josé maría doria los entrevistados son walt forest y víctor brosa y luego josé maría doria que va a dar una masterclass donde nos va a hablar sobre la muerte y cómo fue que sucedió fue un sueño en realidad mientras que estábamos confinados un día me desperté soñando que entraba en internet buscaba dominios y compraba escuela para ser humano un punto com guau qué importante soñar y por eso hablando de la magia es que me parece que eso es el mensaje más claro tiene tiene que ver con una trayectoria con algo que desde mis nueve años a mí se me va revelando y voy dando pasos pero bueno es todo un proceso que hace poquito también en otro ponente miguel gasca me ha hecho una entrevista y lo hemos contado súper detalladamente o sea que quien quiera que vaya a ver esta entrevista no lo voy a volver a repetir voy desnudando me cada entrevista un poquito más pero bueno en realidad y hablando de la magia fue muy mágico como surgió escuela para ser humano soñé que se que se que entraba en internet y compraba el dominio y cuando me desperté justo hablé con una amiga y le dije no sabes el sueño que acabo de hacer fíjate qué cosas bueno no en cuanto me desperté fui al ordenador y dije voy a chequearlo pues lo miré y efectivamente estaba libre estaba o sea que lo que soñé escuela para el ser humano para ser humano escuelaparacerhumano.com que tiene dos connotaciones es una escuela para ser humano y escuela para ser humano o sea tiene esa connotación totalmente maravillosa y si efectivamente estaba libre y entonces justo hablé con una amiga dice ya mismo lo estás comprando y bueno pues si le hice caso y me dije vale y con que hago con este dominio y entonces un poquito después una amiga trini mi hermanita del alma mi hermanita mayor de la vida me llama y me dice tengo una amiga que está creando una cumbre y creo que me gustaría que hable sobre el diario lunar mi sangre que es una herramienta con la que trabajo para mujeres y y le dije vale ok entonces participe de esta de esta cumbre y cuando termine y me levanté termine eso eso había pasado no y hablaba hablaba con la organizadora de esa cumbre y entonces me dijo pues es una idea fantástica porque no haces una cumbre con este y bueno pues ahí fue cuando me lancé a la aventura no porque enlace digamos que en estas sincronicidades porque esta conversación y esta participación en esta cumbre fue como yo no lo busqué no como que llegó la vida me fue marcando los pasos y en estas sincronicidades llegó la posibilidad de reunir todas mis pasiones porque bueno para mí el servicio al ser humano ahora mismo es fundamental estaba buscando algo en lo que pudiera ayudar a la gente en el tiempo tan duro que vivimos hace un año atrás año y medio bueno dentro poco van a ser dos y y también yo sabía que tenía un montón de información un montón de herramientas que la gente estaba necesitando pero que no estaban llegando o sea si de repente te encuentras con este con esta historia en la vida y no te has preparado pues lo puedes pasar muy mal no yo sabía de muchas historias a través de mis acciones como coach pues me estaba llegando no los sufrimientos en las angustias que se están viviendo a raíz de toda esta situación y hay que tener herramientas totalmente y hay muchas herramientas y muchos profesionales preparados y ya listos para acompañar estos procesos entonces entre esta información y luego para mí la mayor medicina es la naturaleza yo siento que el gran problema que tenemos la gran enfermedad que tenemos como seres humanos es un déficit de naturaleza entonces digamos que el guión la estructura la columna vertebral que utilicé para poder comunicar todas estas herramientas y todos estos profesionales que ya están preparados fue inspirado en la naturaleza observando como la rueda de la medicina de la naturaleza esas cuatro estaciones más una que son cinco en total van guiando a los seres humanos y además podemos en cada estación aprender a ser verdaderos seres humanos e incorporar esas herramientas que necesitamos para poder sortear los tiempos que nos tocan vivir y así fue como surgió que no es poca cosa he contado en dos minutos pero tan inspirador oírte mira lo primero que me venía al escucharte que lo soñaste es como cuántas cuántas veces yo he tenido sueños de estos tan reveladores me acuerdo cuando soñé el nombre de la voz de la maternidad me desperté estaba embarazada digo ya sé cómo se va a llamar este proyecto no sabía cómo llamarlo escuché es un poco grande ese nombre era como este es el nombre que te ha llegado tú ponte al servicio pero olvídate de lo que a tu ego le parece si es grande si es no sé qué si es no sé cuánto está tú ponte al servicio porque estás al servicio de algo más grande justamente pues pues haz lo que lo que tienes que hacer en este en este caso no o cuando sueño cantitos no es que esos cantos de repente me despierto a lo o en otros momentos de otro estado amplificado no que estás meditando que estás paseando por la naturaleza tal que tienes esa sensación de que estás soñándolas no también y que y qué hermoso cuando llega ahí y no llega desde desde un lugar en el que te pones a pensar cómo llamar una una cosa o cómo componer una canción o así porque hay se abre un espacio de duda no será el nombre no lo será esto pero cuando nos ponemos ahí al servicio no es como que los sueños y dices a qué estoy lo tendré que registrar a bueno será que puede hacer un congreso a no como nos ponemos ahí nos abrimos ahí en la disposición de tomar nuestro lugar qué hermoso y qué inspirador escucharte así como reflejo también una lía y me viene también que ojalá pueda ser inspirado inspiración también para otras personas que escuchen y esto de los sueños que tú estás diciendo es uno de los mensajes que sobre todo en esta cumbre en la que viene ahora de los solsticios estoy enfocando también porque gran parte cuando decimos somos dioses creadores cuando decimos que estás creando tu realidad o que querer es crear pero están faltando herramientas para que podamos llevarlo a cabo o sea está bien la filosofía de la teoría es correcta pero claro luego uno puede sentirse que se frustra porque porque no lo puede llevar adelante pero en realidad esta es una de las herramientas más poderosas que es el descanso y el soñar porque si te das cuenta cuando tenemos esos sueños reveladores son al final del sueño es decir cuando estamos a puntito de despertarnos tenemos otros durante la noche pero bueno como estamos en ese tiempo de dormir profundo quizás no le hay que hacer mucha técnica para poder recordarlo pero el último sueño el que está sucediendo un poquito antes de despertar es muy revelador y además es el que vivimos cuando estamos ya descansados cuando ya el sueño ha cumplido su parte de de sanador fisiológico como es limpiando nuestra psique y haciendo descansar nuestro organismo no entonces todas nuestras funciones vitales ya se han regenerado si dormimos lo suficiente claro llegamos a esa última fase del sueño en donde entonces ahí ya tenemos la energía suficiente para mirar hacia adelante ya no estamos revisando ni sanando lo anterior sino que ya estamos dispuestos para crear y ahí es cuando claro en esta vida ahí es cuando cuando llegan las revelaciones en esta vida en la que vivimos tan atareados donde se descansa tan poquito donde se duerme tan mal pues es más difícil llegar a ese punto del sueño en donde estamos creando realidad pero sí y esta es una de las ponencias que tenemos de hablar del sueño lúcido y de la posibilidad de crear nuestra existencia a través del sueño no y esto es algo que a veces no surge espontáneamente como en tu caso lo del nombre de tu proyecto y el mío pero cuando lo hacemos con conciencia y a través de unas técnicas concretas se consigue y es una de las herramientas más poderosas para crear la vida que de verdad deseas vivir qué bueno porque yo creo que creadoras somos y creadores somos la cosa es que si lo hacemos con inconsciencia o sin consciencia que es lo que estamos creando y por otro lado si tenemos consciencia pero no tenemos materiales es como si yo quiero construir una casa vale pero que tengo que tengo 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 barro tengo paja tengo ladrillos tengo que tengo entonces en seguro que tenemos muchas cosas pero es importante que las tengamos a disposición no que estén presentes que estén conscientes no así es todo esto escucharte esto de los sueños y demás me lleva también otro otro punto que es el de así como nuestro tema no que es recuperar soñar volver a ser niños para mí la para mí la energía de la de la natividad aparte que es el nacimiento me conecta me conecta mucho con la ilusión del niño con la ilusión de volver a ser niña de mirar mirar las cosas con ilusión ya no es como los regalos pero eres la vida es la mirada de la niña y cuando estamos abiertos a soñar abiertos a esta consciencia de alguna manera nos conectamos con esa parte también cuando éramos niños que soñábamos lo que muchas veces nuestra mente de adulto nos va a decir que no es posible que es irreal que eso no es verdad que eso que es utópico que eso es a veces incluso nos dice que la mente que no que no vale para nada que son cosas de niños entonces qué importante recuperar esta mirada para seguir soñando estas cosas que a lo mejor a veces la nuestra mirada adulta nos censura analiza y nos cierra no y es muy importante lo que dices porque cuando somos niños soñamos nuestra vida de hecho si hacemos un trabajo de introspección nos daremos cuenta que lo que hemos creado de adultos es lo que soñábamos de niños aunque no somos aunque muchas veces nos olvidamos de que esto es así lo que somos capaces de soñar lo que somos capaces de diseñar lo que lo que añoramos cuando somos niños es lo que luego hemos llevado adelante entonces ahí hay un entrenamiento muy muy importante muy importante que podemos traer y luego hay un segundo elemento de lo que estás diciendo y que es la magia que yo haya soñado con un nombre y que luego haya generado todo esto porque esta ya es la tercera cumbre que ya haya entrevistado a más de 100 profesionales cada uno excelente en su en su en su actividad claro es que pues esto de dónde surgió no en tu caso que sueñas y que a partir de ahí sale todo un proyecto profesional y de dónde salió todo esto es mágico no y pues sí la magia existe y este es otro de los mensajes que en esta cumbre quiero transmitir a través de también la sincronía con el tiempo no el solsticio de diciembre está llegando muy cerquita de las fiestas navideñas y de fin de año no ya lo he dicho de una manera sutil en las en las en las 12 eventos en las dos ediciones anteriores porque Raquel Cachafeiro me lleva acompañando en todas en todas de ellas y en esta por ejemplo me acompaña Asia hablando también de comunicación animal de seres mágicos World Forest que habla mucho con su canal de Naturnia habla de los seres mágicos es su tema principal además muy bien investigado Olga Porqueras me acompañó en el de otoño donde hablaba también de acompañar en el tránsito a las mascotas y a los animales y tener esa comunicación telepática con ellos con otros seres Raquel lo tiene súper abierto y siempre me habla de ellos y yo cuando hablo con Raquel es hablar con el mundo mágico están Kai Ornai que están hablando sobre sobre dónde se fueron a vivir los seres mágicos me dan ganas de escuchar todas las ponencias de estos congresos que voy a entrar voy a escuchar lo que gustó que ganas sí y entonces claro estamos trayendo esa información y en esta me zambullo de lleno porque además como también vienen las 13 noches sagradas que son las 13 noches que vivimos ya desde hace desde el 2016 con Raquel a través de Navidad y Reyes que estuvo un proceso del mes semilla que llamamos que es vivir el año que se va a desplegar en 13 días entras en la noche del 24 en el mundo de la magia a contactarte con las damas de las flores y con los seres mágicos y durante porque claro hay un secreto que no se está contando lo voy a decir aquí cuenta cuenta ese secreto cuenta que la naturaleza también celebra la Navidad se ponen de fiesta para los que saben ver a los seres mágicos en la naturaleza también se celebran todos esos días y claro Raquel decía pero por qué celebráis si no tenéis corte inglés pues no es pero no es un problema de regalos o de consumismo que no que eso es lo que nos hicieron creer para despistarnos en realidad todo el mundo mágico celebra en esas fechas luego nos contaron otras historias adaptadas a los seres humanos pero el origen de estas fiestas o inadaptadas a los seres humanos sí bueno para despistarnos en realidad es una finca para perdernos del camino pero en realidad en esos días lo que de verdad estamos celebrando es que el espíritu del manzano consiguió dar frutos para que se alimente el ser humano entonces toda la naturaleza me haces llorar porque justo hace dos días hablando de sueños perdona que te interrumpa soñé que estaba como en una orilla de esta de ahora de repente cuando te afectan las cosas que pasan no, 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 esta es la mía y había otra y ya la crucé pero antes de cruzarla yo tenía tres manzanas y entonces era como en esta orilla mis manzanas no pueden dar frutos entonces antes de cruzar con las fuerzas que tenía tiré mis tres manzanas a la otra orilla y de repente llegaron a la tierra y se hicieron árboles con un montón de manzanas y entonces yo ya cogí corriendo y crucé a la orilla que me correspondía perdona, has dicho lo de los manzanos uy, me estás poniendo los pelos de punta o sea, tengo unos escalofríos en la medida en que lo vas contando y esto me indica porque claro, también otra de las cosas que hice este año fue trabajar un programa con Raquel que se llama Con los pelos de punta donde hemos hablado de los escalofríos y donde hemos hablado que cuando la información que está llegando es auténtica el cuerpo reacciona si estamos atentos y entrenados para percibir esas reacciones es cuando nos indica sí, cuando nos hacen así como estremecimientos o se te eriza el pelo o el cabello o se te hacen los pelos de punta perdóname que te interrumpí pero es que he escuchado de manzanas y me ha venido el sueño y como estábamos hablando de sueño, de magia y tal cual digo ¡guau! así que disculpa pero es así la Navidad la Navidad porque la naturaleza celebra que el manzano por fin consiguió dar frutos y claro el manzano hoy está esperando que le hagamos su fiesta de celebración nadie se lo ha reconocido porque cuando sucedió de repente el ser humano luego se olvidó y perdió estas capacidades y este es el proceso que estamos viviendo ahora por eso en Escuela para Ser Humano la propuesta es recupera los dones con los que viniste despierta a tus capacidades y a tus sentidos sutiles porque eso es lo que te conecta con la magia una vida sin conexión con el mundo mágico es una vida vacía por eso estamos tan tristes por eso nos falta chispa en nuestro día a día por eso tenemos situaciones que no sabemos cómo lidiarlas y por eso esa orilla a la que tú no perteneces te tiene atrapada podría atraparnos si nos dejamos estamos inconscientes justamente desde luego en esa orilla no crecen las manzanas yo es que lo tenía clarísimo luego estuve leyendo sobre las manzanas y la simbología de la manzana y tenía que ver con el conocimiento que ahí hay un montón de simbología de la manzana que da Eva que no sé qué no sé cuántas tal 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 todas estas cosas pero realmente es es la verdad es la sabiduría es la conciencia al final a través a través de la cual accedemos a la conciencia ¿no? Tengo un poco inestable la señal por si en algún momento se corta así que no os preocupéis que yo sigo aquí ¿eh? Genial pero si esa magia esa magia es la que nos permite sobrevivir y crear porque ese es el siguiente paso ahí es el gran desafío en el 2022 que estamos abriendo por eso también tú dices esa generosidad yo no sé si soy muy generosa lo que sí sé es que hay una urgencia y esa urgencia hay que atenderla está llegando en el 2022 el último tiempo para que podamos limpiarnos soltar quitar patrones terminar de de organizar nuestra mente de recolocar las creencias de una manera adecuada porque venimos de un tiempo en el que todo se nos enseñó al revés o la gran mayoría está enseñando al revés o está codificado y hay que entender esa forma de hablar entonces en Escuela para Ser Humano eso es lo que pretendo ¿no? poder dar esa información dar herramientas porque hay esa parte en la que si hace esa pequeña aportación del ticket de los solsticios que es muy pequeñita la verdad para toda la labor es absolutamente simbólica vamos yo animo a que puedan participar que en quien les sea posible participe porque toda la labor que tiene detrás todo el trabajo que se ha hecho y demás es absolutamente simbólica y supongamos que yo esa labor la hago de mil amores y la regalo porque de hecho bueno pues es una entrega ¿no? que yo hago al universo hago mi petición hago mi entrega y luego el universo pero luego hay una información tan valiosa para pasar a la práctica que ahí sí hay que hacer un poquito de voluntad es decir uno tiene que decir yo quiero y doy esto para poder recibir porque si no la ley del intercambio no está en equilibrio y entonces las personas por más que haya mucha información y muy valiosa y muchos ejercicios y mucho trabajo no se hace nada claro además también se necesita tiempo voluntad y tiempo ¿no? de ponerse de ponerse a ello de bueno esto está aquí ¿no? como a veces yo creo que lo económico nos ayuda a tener más compromiso con nosotros pero ya sabes esto está aquí y me voy a ir poniendo con esas prácticas con estas conferencias que ya nos despiertan información ¿no? memorias sueños conciencia conexiones y me voy a poner a ello me voy a poner bueno cada uno al ritmo que pueda o quiera ¿no? pero así es ajusta 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 y bueno y también en esta cumbre hablamos de la magia para sintonizarnos con el tiempo de natividad para abrir esa posibilidad de reconectar con ese mundo que no es fantasía es magia que es distinto y si existe si existe la magia y también pues es un buen momento ya que estamos en el hemisferio norte en el invierno para hablar sobre la muerte este es otro de los temas centrales que trabajamos ¿no? y claro cuando yo me puse a pensar en el invierno en el silencio en la quietud en la muerte me fue imposible crear un evento entero hablando de la muerte porque bueno es una energía que no estamos acostumbrados a gestionar y es muy fuerte y muy intensa lleva muy hacia adentro y entonces necesitaba hablar de la vida y ahí es donde pues me encanta tu participación y donde tú nos cuentas sobre el trabajo de la voz de la maternidad que es un trabajo tan bello donde nos quedó una ponencia hermosa yo la disfruté de un montón ahí sí que hubo un montón de magia igual sí muchísima muchísima y hablamos de la fertilidad también ¿no? y de esa y de esa de esa capacidad que tenemos como seres humanos de conectar y ensayar lo que es la muerte a través de vivir ¿no? y de darnos cuenta que no existe nada que fuera un fin sino que es un continuo y resignificar este concepto otra vez un concepto que se nos fue entregado de una manera errónea sesgada muy malintencionada ¿no? porque hablar de la muerte como algo negativo como algo duro como algo frío como algo de castigo es tratar muy mal a la señora muerte muy mal y al gran poder que tiene el reconocer que hay momentos de descanso momentos de ir hacia adentro que es donde de verdad se gesta ¿no? como acabamos de decir nosotros hemos soñado los nombres de nuestros proyectos y ahí no estábamos en la vida estábamos en el sueño en el descanso que puede ser una forma de morir también ¿no? porque la conciencia está en otro plano no está aquí en la vigilia como ahora ¿no? es una manera de morir también y fíjate cuánta creación hay en ese espacio entonces de todo eso vamos a hablar también que bueno además es que si no es es un es un cambio de pensamiento lineal y real porque la vida no funciona de esa forma ¿no? pero trae la vuelta a lo que es lo cíclico y lo conectado con la naturaleza con nosotros con con la realidad que había más allá de ese velo de vida muerte chimpún eso y y nos pone más en contacto con algo como que que resuena más auténtico dentro de nosotros ¿no? más más verdadero más verdadero ahí vamos a a probar la manzana sí la manzana del del conocimiento de cada uno y que no es y no es pescado al contrario claro el conocimiento es necesario fijaros que llevamos dos mil dos mil años sin probar la manzana porque era un pecado y hemos llegado a este estado de ignorancia claro 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 fíjate la edad media ¿no? toda la oscura claro claro oscurantismo donde nos donde nos llevó pero lo que permanece en nosotros de eso todavía ¿no? entonces es el momento de no 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 tomar la manzana de nadie que alguien nos diga venga el gurú a decirnos qué es lo que tenemos que saber pensar hacer decir ser sino que cada uno y cada uno de nosotros busque busque esa verdad en nuestro interior ¿no? como decías antes lleva un trabajito un compromiso un proceso un tiempo pero es absolutamente maravilloso y necesario y yo siento que con lo que se mueve hoy en día yo haría una llamada también a la responsabilidad colectiva pero también individual porque es nuestra responsabilidad es responsabilidad de cada uno y cada uno de nosotros el ponernos en contacto con esto ¿no? ahí va así pues gracias Analia por ofrecer este marco que es esta cumbre virtual escuela para ser humano tiene un nombre maravilloso gracias por poner a disposición tu tiempo tu energía y este espacio recuerdo que debajo del vídeo va a estar puesto el enlace donde se puedan inscribir y que espero que muchísimas personas puedan hacerlo y muchísimas personas también se apunten a apoyar que este proyecto siga creciendo y todo lo que hay detrás y seguir profundizando en cada ponencia en cada información has nombrado varias que me encantan me encantará escucharlas son maravillosas y yo con mucho gusto estaré junto a Isha Laksmi hablando de fertilidad consciente y también hablando de maternar un nuevo mundo con la conciencia que yo trabajo en la maternidad uniendo el recurso de la voz y bueno pues ahí estarán disponibles con muchísimo gusto para que las escuchéis hubo muchísima magia como bien dices muchísima magia fueron bien hermosas así que bueno ahí están a disposición para todas y todos fue una experiencia muy bonita muchísimas gracias por invitarme por darme la oportunidad de hablar de ello y bueno al final siempre es pasar la información pues lo último que me gustaría decir es la magia existe vuelve a creer en ella así es gracias y gracias y gracias a ti que nos estás escuchando por supuesto puedes escribir comentarios estaremos felices de poder compartir leer responderte gracias gracias Gracias.